El fin de semana pasado llegaron los mangas nacionales y causaron una revolución en la página de Facebook y un montón de gente está viendo todavía a preguntar por los tomos que ellos pidieron para recoger lo que dejaron y todo entonces yo también pensé, bueno, ya que están moviendo el tema de los mangas nacionales me toca a mí mover un poco de los mangas importados y para eso me pongo mi cosplay de Saitama, aunque está haciendo un poquito de frío así que me voy a poner lo correcto Mangas importados, acompáñame a ver esta triste historia No, 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 en realidad los mangas importados apenas verán el título la gente se preguntará ¿Cuándo llegan los mangas importados? que es lo que siempre me preguntan, ¿cuándo llegan los mangas importados? Bueno, los mangas importados van a llegar cuando se llegue a acumular lo suficiente como para traerlos desde allá porque estos son importados porque vienen desde España También podemos traerlos de otra parte, si quieren, están a punto de llegar unos en inglés que son exclusivamente pedidos If you speak English, that's one for you Y si es que quieres en japonés, en japonés también los podemos traer, esos serían como que digamos los originales porque estos importados compran licencias, entonces no vas a decir que son originales, son oficiales simplemente tienen la licencia pero son traducidos al español Muy bien, entonces, ¿por qué deberías leer manga? Un manga, ¿qué es un manga en primer lugar? El manga, para los que no saben, son los formatos impresos equivalentes a las historietas, a los cómics americanos Es decir que a partir de estos casi siempre se hacen las adaptaciones que vemos en el anime A partir de estos casi siempre, porque existen casos que son al revés de Evangelion, es uno que recuerdo bien claro de donde primero salió el anime y luego hicieron la adaptación al manga ¿Qué es lo que tienen de especial estos mangas importados? Y bueno, lo que les comentaba, ¿por qué deberías leer tu manga? O sea, dices, no, pero si ya he visto el anime, me gusta El anime, en la mayoría de casos, es muy consecutivo con lo que es el manga Pero una de las cositas, uno de los detalles bien interesantes que de repente le deberían dar consideración es de que los mangas no tienen relleno A diferencia de Naruto, que todo el mundo se quejaba No, que Naruto parece una papa de dos soles que tiene un montón de relleno No, el manga no, el manga mantiene la esencia lineal de la historia Sin tantas cosas que le agregan para cubrir fechas que tiene que presentar en las televisores Y otro detalle que tenemos también, que es bien importante de un manga que de repente no lo ves en el anime Es de que en algunos casos, por falta de rating, por diversos motivos Cancelan, cancelan la serie y no vas a ver lo que continúa Yo recuerdo muy bien Claymore o Sanseya de Lost Canvas Se está esperando hasta ahorita que continúe con una segunda temporada y no existe Simplemente no creo que exista, en ningún momento va a salir Pero el manga, a diferencia, sí tiene continuidad O sea, es decir, tú puedes seguir leyendo Incluso acá vemos One Punch Man Todos vieron que en el anime llega la pelea con Boros Y es una tremenda bronca Donde demuestra que es el más poderoso del universo Y de ahí creen que termina Pero en realidad en el manga no, la historia continúa Los héroes que son de categoría B Los héroes de categoría A Siguen teniendo unos enfrentamientos épicos Pero eso lo van a desarrollar en el manga Es muy probable que saquen una nueva temporada de anime Pero ya en el manga lo fueron viendo Hace poco se estrenó Shingeki no Kyojin Pero en el manga hasta se continuaba Entonces tú te quedaste ahí y dijiste No, pero han pasado como dos años de que no hay nada Pero en el manga sí, lo podrías seguir disfrutando Lo podrías seguir viendo Ahora, hay gente que ya sabe esto Y disfruta del manga de manera digital Perfecto, leer es bueno Entonces mientras tú quieras leer Todo ok, todo chévere Pero si es que hay algo que te guste mucho Trata de apoyarlo Métele un poquito de ganas Cómprate el manga físico Bueno, ahora les voy a decir más o menos Cómo es un manga ¿Qué tienen de interesante estos mangas? Estos son los mangas importados Estos son de Editorial Norma En este caso es de Editorial Norma Porque también trabajamos con otras La característica Clásica de un manga Es de que sean blanco y negro Aunque también existen algunos mangas Que son ediciones especiales Que vienen a colores Pero estos, los importados por lo menos Traen uno que otro hojas a colores Y también cuentan con una portada Debajo de la solapa La calidad de la impresión es offset Entonces nos da un buen detalle Estos son líneas bien nítidas Las sombras también son bien notorias Todo está muy clarito Para poder leerlo Y bueno, la traducción en este caso Viene de España Pero tratan de hacerla neutral De evitar tener muchos dejos Muchos de estos motes Que a la gente no le gusta Por ejemplo, si hubieran sacado A One Punch Man como el tío golpeazo Seco, eso no lo compraba nadie Este de acá, como les comentaba Esta es de la editorial Norma Como ven, este es el formato Pero el tamaño no es necesariamente este Porque acá tengo este Que es Vibrea Es un poquito más grande Pero más o menos por el tamaño van Este de acá es uno de los que les comentaba Que es totalmente de colores Este es Next Dimension De Senseya Este salió en formato de lujo En Japón Que es totalmente a colores Lo cual no es común En el manga Pero ellos respetaron esto Y lo mantuvieron tal cual Entonces este es un poquito más costoso Por este detalle Pero también vale la pena Y también tenemos lo que son las novelas Bueno, las novelas A diferencia del manga Este, lo han hecho en el formato occidental Es decir, que la lectura Empieza a la izquierda Y termina a la derecha Y una novela Este, consta de bastante texto Y algunas imágenes Aquí tenemos algunas imágenes Esta es una novela Ahora Aparte de esto Que otro plus tiene Como las editoras esfuerzan Existen algunos mangas Que son bestsellers Es decir, que la gente Los compra bastante Que son muy comerciales Y en ese caso Ellos deciden sacar Estas de acá Que son las ediciones Canseban Acá tenemos El primero que les mostré De Evangelion Y lo vamos a sobreponer Para que vean Este es un formato más grande Es el formato de lujo Y tenemos incluso Esta edición De lujo especial Que es negra Es la Black Edition De Death Note Tenemos las hojas Son negras Esta es una edición especial Contiene el doble De lo que puede contener Un tomo pequeño Y bueno Ya un super bestseller Akira Este es todavía Un formato mucho más grande Más grande incluso Que la Black Edition Y este es totalmente a color Bueno, este es un caso Muy especial Este es el único Que he visto Que llegué a este tamaño Normalmente Sacan ediciones Canseban Cuando ya son ediciones Como de lujo Lo que podría ser Este Como un detalle Muy especial Que le dan A estos cómics Incluso el de Fullmetal Alchemist Tiene una sobresolapa Que es transparente Que le da un efecto Bien bonito Aparte de eso También tomaron El formato de manga Para hacer estas historietas Con ocasión De World Warcraft El formato de lecturas Es occidental Es decir De izquierda a derecha Pero tiene el mismo detalle De ser en blanco y negro Y el tamaño es muy Muy similar Al que tiene Un manga ¿No? Lo sobreponemos Y son muy muy parecidas A pesar de que eso no es un manga Porque es una historieta occidental Bueno Después de haberles hablado De todo esto También les puedo comentar De que En algunos casos Las editoras También te ponen un plus Te dicen digamos No ¿Tú te quieres comprar este manga? Perfecto Mira Tú te compras este número Y yo te regalo El box de colección En este caso Este si no me equivoco Viene con el número 5 De Evangelion Esto no se da con todos los mangas Pero si se da con algunos Esto es un detalle Que hace la editora Para regalarlo Y hasta llegaron a A regalarlo Por ejemplo Este polo Viene de regalo Con el número 1 De Oh my god Oh my dios Es así que Ellos también a veces Están en ciertos regalos Hace poco Vi que iban a reeditar Sakura Card Captor Y que te iba a venir Con una tarjetita de regalo Y todos estos obsequios Nosotros se los vamos a entregar A ustedes Porque la editora Lo manda Justamente para que llegue Al consumidor final Que es el lector Que son ustedes Bueno Tenemos una Cantidad regular Ahorita de mangas Y como les dije No seguro Que es lo primero Que se van a preguntar Al ver el título De mangas importados Van a decir ¿Cuándo llegan Las mangas importadas? Yo he hecho mi pedido ¿Cuándo va a llegar Ese tiempo que fue mi pedido? Bueno Vamos a tratar de acelerar Este proceso Y para esto Yo les voy a presentar Toda esta semana Desde hoy día lunes Lunes 3 de abril Hasta el fin de semana Vamos a tener descuentos Descuentos para ustedes En mangas importadas Es decir Si tú te llevas Un manga importado Ahora Más o menos Los precios oscilan De 30 soles Hasta 104 Creo que Si no me equivoco Estaban los de Akira Van a tener Un 5% de descuento Si te llevas Un Ahora Si te llevas Dos mangas Vas a tener 10% de descuento Si te llevas Tres mangas 15% de descuento Y ya si te llevas Cuatro mangas 20% de descuento En el precio total Es decir Aprovechen Yo sé que Algunos no tengo El número 1 Tenemos el número 3 El número 6 El número 5 Pero es un momento En el que tú debes Comprarte lo que hay Para que también nos apoyes Y así podamos traer El paquete Que están esperando Todo el mundo Y si quieres hacer Algún pedido También vienes Dejas un adelanto Y esperas a que se complete El paquete Para que te lo entregue Así que Muchas gracias Por verme Espero de que Se animen a comprar Más mangas Lean Lo mejor que pueden hacer Es leer El contenido de los mangas Es genial A mí también me gustan Los cómics Pero también me encantan Los mangas Siempre he sido fanático De un montón de series Sansella Entre ellas Así que Ya saben Lean Que es lo mejor Que pueden hacer Muchas gracias Hasta la próxima ¡Gracias!